Este amor es algo así El fuego de un ritual Purifica el corazón Y te abraza de verdad Este amor es algo así Como un grito o una señal Explosivo como alcohol Que te ayuda a perdonar Este amor Algo así Como un grito o una señal Para mí El amor Partiré No te irás No me iré El amor es cuando a ti Te acaricio el corazón Tú te ríes de verdad O te quejas de dolor El amor es cuando al fin Nos quedamos solo dos Y nos gusta retocar Mi pincel y tu color El amor es cuando tú Me convences de verdad Que soy dueño de tu luz Que por ti Que por ti haré pelear Este amor Esto no te haré pelear Como un grito o una señal Para mí El amor es cuando a ti No me iré Y tú no te irás El amor es cuando a ti No te iré El amor va a vivir, no te miras Algo así, algo así Algo así